Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 19 al 23 de febrero 2024. Como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde. Número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas estarán pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el vídeo te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario para fácil acceso. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores. Recuerda que esto no es consejo financiero. Este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Diga tanto de las últimas novedades en dividendos. Haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter. Al igual que por aquí nuestro canal de YouTube todas bajo el arroba investi1985 nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Esta semana seis empresas anunciaron recortes de dividendos. Hablamos de Unilever, Site Centers, TPG Inc, Barrick Gold, JBG Smith Properties y New Skin Enterprises. Por otro lado, las mejores oportunidades que puedes encontrar puede ser entre una de las 43 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana. Como menciono algunas de ellas, Warrior Med Coal, Louisiana Pacific, British American Tobacco, Forties, Starbucks Carriers, Public Service Enterprise Group, Reliance, Cervezas Coors Light o Molson Coors Beverage, Urban Edge, Cisco Systems, Clearway Energy, Crane, Pidus Investment, Sherwin-Williams, Walker & Dunlop, Brunswick, Genuine Parts, Coca-Cola, Harley Davidson, NextEra Energy y mucho más. Ahora bien, hoy lunes si intentas entrar a tu cuenta y no has visto movimiento, recuerda que el mercado permanecerá cerrado en celebración del día del presidente y tampoco existen empresas que paguen sus dividendos en el día de hoy, aunque si estas empresas van a estar anunciando sus reportes financieros esta tarde. Entonces, mañana martes comenzamos con Barnes Group, Peabody, Discover, Hotels Marriott y la bienvenida al mundo de los dividendos a nada más y nada menos que Meta Platforms en este día histórico para su primer dividendo en la historia de la empresa. Nos estarán pagando Caterpillar, Energy Transfer, Muller Water Products, Norfolk Southern, Sand Ridge, Sunoco y Select Water Solutions. El miércoles, día pesado con 35 empresas, entre ellas Avista, AstraZeneca, Boyce, Cabot, Cummins, Equifax, Evercore, Fortune Brands, Huntington, Hoteles Hilton Worldwide, Jacob Solutions, Luciana Pacific, Microship Technology, OneGas, Robert Happ International, Washington Federal y Well Tower Inc. entre otros. Y nos pagan Entegris, HB Fuller, Kearney Financial, MDC Holdings, Northfield, Bancorp y West Rock. El jueves, seguimos con otras 22 empresas, Atmos, Brunswick, Delta Airlines, MKS Instruments, Northrop Grumman, Organon & Company, Radiant Group, Sherwin-Williams, Snap-On, Tractor Supply y Boya Financial, entre otros. Recibimos pagos de APA, Aptor Group, Heritage Commerce, KB Home, Constellation, WinTrust Financial y Science Bank Corporation. Finalmente el viernes cerramos la semana con Atcore, Evertech, Key Corp, NextEra Energy y Prospect Capital, entre otros. Mientras que cerramos el día más pesado de pagos y la semana con Atlantic Union, Citigroup, California Water Service, JB Home Transport, Levi Strauss, Royal Bank, Starbucks y Williams Sonoma, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo jueves con nuestro próximo vídeo, hasta entonces, linda semana.